Desde hace unos días hemos comenzado a transmitir la misa con una nueva tecnología, con cámaras ya incorporadas dentro de la catedral. Por eso entonces, para poder seguirla transmitiendo así habitualmente de esta forma, sin la presencia de camarógrafos en el templo. Gracias a todos los que siempre, a través del aporte en la cuenta bancaria de la catedral, colaboran para estas mejoras. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.